¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante con Dionisio Estrada, con Rafa Puente, con Héctor Huerta, con Mario Carrillo, América ha caído hoy en la Campeones Cup, el partido disputado en Estados Unidos ante Atlanta, tres goles a dos en un partido que resultó intenso, que tuvo momentos en el que también fue entretenido y que termina con derrota, por tanto, del equipo mexicano. Sobre el tema, nos metemos de inmediato, porque es América, porque suele representar para el América siempre una final, muchas cosas, y tiene que ver con la encuesta que tenemos hoy en Arroba Fútbol Picante, la derrota de América ante Atlanta en la Campeones Cup. Es inesperado, un ridículo, o intrascendente, votaciones en vivo, las que vamos recibiendo de ustedes de momento al frente, eso, la intrascendencia que aparentemente, o para muchos, podría tener el torneo disputado hoy en Estados Unidos. Nos vamos metiendo justamente a las acciones, al tiempo, que lo primero que pregunto es eso, ¿cómo tiene que estar hoy? América, después de caer derrotado en Atlanta, Rafa, ¿con qué sensación se va hoy América? No, se tiene que ir de oligo. Digo, el partido logró, por lo menos la postura y la actitud que tuvo la América fue querer ganar a toda costa, ¿eh? Tuvo un rival que 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 la verdad es que le salió respondón, jugó un buen partido, me parece merecido, el triunfo del conjunto de. A muchos ratos a la América mejor, ¿no? Sí, sí, tuvo periodo. Gran jugada de Roger. Muy, muy bien. Ah, jugada de Roger. Uf, el partido. El primer tiempo de Roger. La verdad es que si está en otro nivel. Estos penales. Lo que pasa es que se califica únicamente por si convierte goles, ¿no? Sí, sí, hay que apreciar todo lo demás. Los penales, Rafa, a mí el primero me parece un resbalón de Bruno. Yo creo que no tiene no tiene tanta la intención de cometer la falta me parece a mí. Después es ridículo el cobre o de Joseph Martínez. Sí, lo cobra igual a lo pulido y lo hace muy mal y. Empate a uno al descanso en el complemento gol de Roger Martínez, lo ganaba América. Dionisio, tú eres de los que sí está muy molesto, ¿no? Dentro de del antigenismo. Desviado por Carlos Vargas, un poco, sí. Están los que son americanistas recalcitrantes, ¿no? O sea, estás molesto. No, 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 no. Por eso. Esto, por ejemplo, de Guido, pues, es incomprensible, ¿no? Ahora, lo gana América dos uno, no podemos tampoco pensar, más allá de la expulsión que viene sobre los últimos veinte minutos del partido, que por eso lo termina. El mismo grupo volviendo. Porque hay que decirlo, sí, fue intenso el partido, fue de ida y vuelta. Sí, fue muy intenso. Por lapsus jugó mejor el Atlanta United por la América. Creo que uno de los errores del América fue no haber aprovechado al máximo cuando sabiendo que por las bandas y teniendo jugadores que desarrollan ese juego, no supo aprovechar lo que en su momento desbordó o Ibargüen o Roger Martínez. No, que no desbordaron, ¿eh? Jugaron libres. Y entonces, bueno. Porque no, ¿no? Y el otro equipo fue. Ibarra intentó en el segundo, en el segundo tiempo. Yo creo que seis veces la individual no hizo una. Sí. Una. Pero por ejemplo. Y recibía con todas las ventajas. Pero por ejemplo. Y Ibargüen también. Hicía mucho tiempo. Por eso, pero por el sector de la izquierda, donde América, sobre todo el primer tiempo, tuvo algunas llegadas importantes, una de ellas el gol, la otra que se termina estrellando en el travesaño, un equipo que te juega línea de tres, el técnico con no corregía, después retrocede a Gressel para hacer una línea de cuatro, tal como finalmente termina jugando en la MLS, con esa línea de tres que hace. Con línea de tres. Sí. Pero no, no. Aquí no empezó igual. Él no componía, él no componía, él no componía, y América seguía llegando. Y creo que ese volumen que tuvo en algún momento América, no lo terminaron aprovechando al máximo. Después, los errores en defensa de la América, por supuesto que lo terminan atando. De llamar la atención. De llamar la atención. Lamentable y vergonzoso. ¿Te sorprendió el nivel de partido, Mario? Eh, mucho. Hace mucho tiempo no vi un un partido que el rival te diera tantas facilidades. Es decir, hoy, por ejemplo, Ibarra jugó solo. Ibarra jugó solo. Roger Martínez jugaba solo, los espacios eran completamente libres, yo veía sentado a Debor, estaba jugando a la holandesa, hace mucho no juega un equipo así, la América tenía que haber metido. Claro. Tres o cuatro el primer tiempo. No lo aprovechó, después vinieron los errores defensivos, los penales. Penales, sí. Después se cumplió. O sea, lo pierde América, estoy entendiendo. Para mí que lo pierde la América. Para ti lo pierde América. Tranquilamente lo pierde América. No hay, no, no le ves a la al equipo de Atlanta algún momento de de mérito en el partido. No, el mérito fue que fueron consistentes, que provocaron los penales, el primero fue un golazo el que hicieron, una triangulación estupenda. Eh, lo único que sí te puedo decir sin pretextar, es que con Edson, con Aguilera. Sí, completo la América. Sí, por este texto. Pero era otra historia. Que por el centro se los comieron todas las veces. Pol Aguilar perdió con Pereira. Claro. Cualquier cantidad de veces. Es decir, lo superaron muy bien. Tampoco le ves nada a la Atlanta, nada bueno a la Atlanta, Héctor. No, no, yo sí. Claro que tiene. No, no, no. Ataca muy bien. Yo el Piti Martínez. Yo también. La vocación de ese equipo fue ir a ganar el partido. No, 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 los tres. Y. Los tres de adelante muy buenos jugadores. Tenían que poner más atención atrás, coincido con Mario. Sí, sí, sí. En en ventajas, pero no puedes dejar de destacar la actitud también de ese equipo. Por ejemplo, Pereira por un lado. Y el primero es un golazo. Y el segundo, ok, la desviada, pero también es un golazo. Es un golazo. No tiene nada que hacer ahí. Un golazo. La Lamentoix. No, pero pero además, una de las mejores cosas que tiene este equipo es que sabe atacar. Y que de tres cuartos. Hace goles. Exactamente. Hace goles. Y además traía buena racha. Aunque arrancó lento el torneo en la MLS, los últimos nueve partidos. General ya del campeonato. Por eso no. Segundo lugar. Los últimos nueve partidos ha ganado siete. Sí. Y empezó a marcar Joseph Martinez goles. Entonces un equipo que del medio campo hacia adelante. Produce. Es fuerte. Produce. Puede, por supuesto. Y habíamos dicho a lo largo del torneo mexicano que América, y además también en alguna parte de la pretemporada, que América no estaba bien en defensa. Pero había algunos jugadores bajo y que Polo Aguilar, América, ahí tiene que pensar en el recambio en esa zona, ¿Eh? Para eso había llevado a Jorge Sánchez. Pero lo que más reciente es la ausencia de Aguilera. O sea, la la combinación de los centrales, digo, Vargas es es un chico que lo conoce bien Miguel, que lo trajo de Tijuana, que que no terminó por definirse si era lateral izquierdo o central. Y a mí me parece que sí está en nivel lejos de Aguilera. Sí, 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 claro, claro. Que estaba de opción de cambio, ¿No? O sea, decisión de Miguel. A la América hace rato que le falta un lateral izquierdo. Hace rato. Porque con Jorge Sánchez presionando Polo Aguilar es mucho mejor en la América. Había llevado el hueso. Sí, pero no. Pero ya se pasa Luis. No, y aparte nunca dio la altura de la América. Nunca, nunca dio Luis Reyes. Y probó a Vargas en esa partida. Probó a Vargas y tampoco es un lateral confiable. Y Sánchez en Santos jugaba el lateral derecho. Por eso te digo. Y por las condiciones lo habilitaron. De hecho, a Sánchez lo llevaron para presionar a a a Paola Aguilar. Sí, claro. Por eso, pero si pones, a ver, si si dejas a Sánchez por izquierda, tienes que buscar por derecha. Ahora sí, lo pones por derecha. A lo mejor que Sánchez te puede resolver por derecha sin problema. Pero entonces ahora tienes que ir a buscar a alguien por izquierda. Necesitas un lateral izquierdo que ataque bien mejor, que o sea, Vargas es un central regular y es un lateral malo. Es que no tiene el físico. No tiene, no tiene. Ahora. O sea, la presencia de un central tiene que ser. A lo mejor es un buen suplente en América, pero ya cuando lo exiges como hoy, ya se notan muchas pareces. Ahora, entiendo, entiendo que América se queda con uno menos, que intenta sobre el final del partido meter la intensidad, meter al equipo del Atlanta United en su propio terreno. Pero su banca era pobre. Pero América, o sea, eran intenciones y era ímpetu, pero le faltó fútbol. Empezó de pronto. Pero para eso entró Benedetti, no entró Benedetti. Mucho balonazo, mucho balonazo. Sí, pero también siendo claros, cuando la América empujó al frente, le podían haber hecho otros dos. Sí, claro. Se trae tres. No, los contragolpearon sabroso. Pudo terminar siendo un resultado escandaloso. Pero tampoco supo atacar, porque cayó en el pelotazo, y mucho de ello frontal. Bueno, el último era hasta sin portero, fue un contragolpe del equipo de Atlanta sin portero. Un balonazo. Había rematado un balonazo y no supo qué hacer el delantero con la pelota. Antes de escuchar a Miguel Herrera, ¿qué hace América con el dato de que sus últimos dos cruces ante equipos de MLS por torneos que contaban para algo, los perdió? Cayó contra Toronto en semifinales de CONCACAF Liga Campeones, en aquella edición en donde Toronto termina perdiendo la final con Chivas, y pierde ahora el campeón de Copa. Bueno, esto habla de que, no sé si en algún momento América. Porque hablamos del equipo importante del fútbol mexicano, ha perdido sus últimos dos cruces. No, pero además. Contra equipos de MLS. Pero además, el otro día que termina ganando América, Miguel Herrera dice en conferencia de prensa. ¿El de Toluca dices? ¿O cuál? No sé si fue contra Toluca o fue contra, sí creo que fue contra Toluca. Él dice, para aquellos que decían que este equipo ya no era un trabuco. No era un trabuco. Claro, como diciendo, este equipo sigue siendo un trabuco. Bueno, ese equipo hoy un trabuco, no pudo, porque le faltó en por momento fútbol, por momento se desesperó, y por momento el otro equipo le supo competir también en lo físico y en la tenencia de la pelota. ¿Contestas tú la encuesta, Héctor? ¿Te animas a de las tres opciones que veíamos? ¿Ridículo, intrascendente o inesperada? No, para mí es inesperada. Inesperada, la dejas en inesperada. Yo sí creí que la América podía ganar este partido, a pesar de que le faltaban Marchesin, Aguilera, Mateus, Nico Castillo, Giovanni. Y Edson. Y Edson. Edson Álvarez también. Esos ya no van a estar. Edson va a vivir extrañando a Marchesin, a Mateus, y a Edson va a andar mal la cosa. No, algunos sí están. Algunos sí están para para volver, ¿no? Algunos están para volver. Otros ya se fueron para siempre. Sí, pero por ejemplo, hoy fue extraño. Ok, la decisión de de que no jugara de inicio. No, está muy disminuida la América. De inicio Giovanni, pero se pensaba que iba a estar de cambio. No, no estaba en la banca, no. Dijo Miguel que no está para dos partidos en una semana. Espérame, pero si no estaba ni para el de Toluca. Digo, el día. Jugó sesenta minutos. El partido anterior que hizo un par de cincuenta. Fue de cambio y la verdad que entró de maravilla. Sí. Sí. Pero hizo un gol y puso la asistencia del otro. Pero entró de principio, ¿no? Pero contra Toluca inició y y fue intrascendente. Ahora quiero que se entienda que no es menospreciar, no es que se sea arrogante o soberbio, pero al final esta derrota de la América termina siendo ridícula, porque estamos hablando de. O sea, tú votas por ridícula. Sí, estamos hablando del penúltimo campeón del fútbol mexicano, estamos hablando de el equipo que le ganó al último campeón en la copa en el campeón de campeones. A ti. Y estamos hablando de un equipo que está considerado entre los tres candidatos a llevarse el título otra vez en el torneo. Por ser el América es fracaso, por supuesto. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Mario. ¿Inesperada, ridícula, o intrascendente? No, no, inesperada. Inesperada. Inesperada completamente. Está. Le viene bien a la América. Le viene muy bien. El único acá. ¿Y tú qué piensas? Muy molesto, te dije que estabas molesto y me dijiste. ¿Y tú qué piensas? No, no, no. ¿Tú no lo has dicho? Inesperada también. Ahí sí te fuiste con el grueso de la fase. Miguel Herrera en conferencia de prensa después de que su equipo ha perdido hoy la campeones cup ante el Atlanta United. No, lo vamos a platicar con Santiago. Está Gio. Gio estaba con una carga muscular. Nada de lo que salió, pero como lo dije, no lo voy a arriesgar. Lo mismo que Emma. Trae una carga muscular. Emma me dijo, no estoy para iniciar, pero si se necesita, ahí estoy. Gio todavía no está para dobles jornadas. La gente piensa que se lastima, que se rompió. No se ha roto. Gio todavía no está para dobles jornadas. Yo vine de nueve meses de estar parado. O sea, si yo lo pongo a jugar dobles jornadas, lo voy a reventar. Y entonces, en lugar de ganar tiempo con él, en un mes se me va a ir. Entonces, vamos a llevarlo con calma. La idea es analizar bien con Santiago qué necesitamos y si tenemos que traer algo, lo vamos a traer. Bueno, hablaba sobre eso, ¿no? Porque le preguntaban si necesitó plantel hoy. Yo yo entiendo perfecto, eh, lo de Miguel, pero perfectamente lo podía haber tenido en la banca para meterlo en quince minutos. Es quince minutos. Sí, 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 sí. Que incluso le ayuda. Porque además se da también, si no, para cuestionar el traes a un futbolista que no te sirve para jugar dos partidos seguidos, porque resulta que lleva un parón de nueve meses y ese es el refuerzo que trae América. Y bueno, y ahora resulta que tendremos que esperar hasta la fecha siete, ocho, nueve o diez. ¿Cuándo va a poder jugar? Para cuando ya pueda estar entonces, ¿no? Y yo entiendo que es distinta la situación que se vivió con Nico Castillo, porque pese a todo Nico Castillo sí estaba entrenando, sí estaba en la banca en su momento con el Benfica, en algún momento lo metía en algunos minutos, y no puedes comparar, aunque no jugaba mucho Nico Castillo, con lo que realmente ha estado parado Lledos Santos nueve meses. Pero una de las cosas que él hizo con Nico Castillo es que le empezó a dar minutos, y minutos para que fuera agarrando también ritmo. Por eso, como dice Rafa, oh, ok, lo tienes en la banca, y si en los últimos diez minutos lo metes, y además el equipo lo necesita, lo tienes que meter y utilizar. Como pasó en la victoria de América, que entró. La Tijuana. Dos, dos, este, genialidades, porque la verdad, las dos fueron extraordinarias. Ya si estás teando la asistencia y el gol. ¿Le hace falta? No, por supuesto. Para seguir con lo que declaraba. No, por supuesto. Tiene que ir a atender el mercado América. Por supuesto, y es más, se hablan las las informaciones de que que si el Atalanta está sobre Roger Martínez, que si la posibilidad de que todavía se vaya Guido, a ver. El Betis al Guido. Claro, a ver, América ya no puede dejar salir jugadores, aunque ellos se quieran ir, no puede dejar porque se termina por desarmar. Pero si le pagan las cláusulas de decisión. Está bien, pero a ver, si no, si la pagan. Pero a ver, pero yo quiero. Cláusula de doce millones de dólares. Si le está costando trabajo. Acaba de vender a los Celso. Si le está costando trabajo encontrar uno. Imagínate ahora, si se van estos dos, tiene que encontrar mínimo tres. Tiene que también traer soluciones atrás, ¿eh? Porque la directiva, hoy, hoy, por ejemplo, la solución es Benedetti, bueno, más o menos, Tony López y y un debutante Israel García, o sea, la América no es esto. La América es más que esto. Le hace falta fondo a la América. Falta fondo, claro. Pero. Si tú quieres ganar torneos, hoy era ganar un trofeo, necesitas tener fondo en la base. Pero lo dijimos en el partido contra Toluca, ¿Quiénes eran los experimentados de la América? Henry Martín, Leo López y Rubén González. Los otros eran puros chavos. Bueno, habría que ir a la final que le gana Cruz Azul y ver la banca, Mario, que tenía América y la banca de América asustaba en la final de Cruz Azul. Sí, sí. Y hoy la 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 banca de América a lo mejor asusta también, pero para mal, es decir, porque solamente no no encuentras nombres. Solamente la América tiene que traer lo que dejó ir, ¿sí? Claro. Se fue un portero, trae un portero, pero fue un volante defensivo, trae un volante defensivo. Claro. Se fue un volante mixto, trae otro, no está Castillo, trae a uno. Pero en realidad lo hizo. Pues trajo a González. Yo voy a decir, trajo a Guío, que le funciona perfectamente. Sí, sí. Medio volante mixto, más delantero, lógico, que volante. El, pero trajo a dos, a dos chicos, claro. Sí, pero. No, no, del nivel de Edson. Ni de. Ni de Mateus y González. Y trajo a Ochoa. Pero si hoy, por ejemplo, que tiene necesidad de resolver en la banca los problemas que te están presentando los titulares, y tienes a Leo López, y tienes a Loso González, y no los metes a ninguno de los dos, es que a lo mejor no. Desde la temporada pasada, Héctor, y yo recuerdo que un día lo platicamos, no sé, me parece que contigo y estábamos comentándolo. Sí. A la América le hace falta otro central. Claro. Aparentemente, lo resolvía con Edson por ajustar a un jugador que le dio mejores resultados. No le dio problemas. Como contención. Claro. O como un volante mixto. Pero siempre lo tenías de emergente. Siempre. Claro. Siempre. Y y de vez en cuando Vargas. Lateral izquierdo hace tres tonos que no tiene, o cuatro, desde que se fue a Samudio no tiene. Sí, porque Reyes no dio. No, no dio. Reyes no dio en el América. Rápido, nada más para terminarlo y darle algo a la MLS, Mario. Sí. Por lo que entiendo, no le das como esa posibilidad de esperanza de que la MLS con lo de hoy entienda que da un pasito hacia adelante. No. Se acerca a ese. No, para nada. Primer objetivo. No, no, para mí no. Estar cerca del nivel del fútbol mexicano. No, no, no es un parámetro, lo de hoy para ti. No, para mí no. No lo es. No. No, no, no. Para nada. Bueno. Yo creo que la América, es decir, le ganaron bien, pero yo creo que necesita mucho más la MLS. Nadie lo ve, no, no es. No, yo. No se puede ilusionar un poquito la. No, no, no. A mí me parece que está en un proceso de crecimiento esa liga. Sí. Y juegan. A mí este equipo no parece que juega mal. En un concepto futbolístico muy diferente al que se juega en México. O sea, juegan mucho más apegado a un concepto inglés. Para mejor o para. Para más. Es un fútbol más intenso. Cuando. O no me digas que el partido de hoy, vámonos a intensidad. Sí fue intensidad. No tuvo más intensidad que el partido en Toluca. No, no, claro, por supuesto. Bueno, pero lejos. Pero lejos. Lejos. Pero bueno. Pero bueno. Esa es la intensidad con la que se juega ya. Sí. Pero por ejemplo, como formó el equipo de Atlanta, se me hace. Ah. Tremendamente arriesgado. Nada más. En la la marca en el córner del primer gol, el segundo gol de la América. El segundo. El segundo. Roger Martínez se remató aquí a un metro, eso es. Y dos veces. Y dos veces. Y dos veces. La marca en los córneres. Es decir, tiene muchas cosas. No, hasta el portero mismo. Que tiene que mejorar. Bueno, pero de repente hay varios equipos que luego una parada te la marcan mal. No, 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 pero bueno. Ahora viene el tema de la Leeds Cup, ¿no? Sí. Y ahí está Cruz Azul. Ahí ya les fue mala casi todo. No, no hay nada más que. Solo Galaxy sacó. Bueno, pero yo lo que te voy a decir es que volvemos a lo mismo. Cuando se llega a la final de un evento como esos. Sí. O como la propia este liga de campeones de CONCACAF, que es el próximo año, y siempre ganan los equipos mexicanos, ahí es donde te hace la pregunta. Bueno, pero realmente no han crecido. Pero estas victorias son las que van a ilusionar seguramente el proyecto de MLS de decir en algún momento vamos a poder llegar. Pero esto es como las victorias de México en el mundial y seguimos quedando en el bítbol. Pero me ilusionan, ¿eh? Estás a un montón de gente. Y pero no se te olvide que Estados Unidos ha tenido un mejor desempeño en la Copa del Mundo de Corea que que históricamente México. Sí, no, 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 me queda claro. Hacemos pausas si nos parece. Cuando tuvo un buen equipo lo supo capitalizar bastante bien. Mejor, mejor. Pausa la primera en Fútbol Picante, hay todavía mucho más en este miércoles.